Ortega Cano lanza un alegato a favor de la fiesta taurina y Toñi Moreno le para los pies. Viva el verano le ha tomado el relevo a Viernes Deluxe este pasado viernes 20 y lo ha hecho con la entrevista de Toñi Moreno a Ortega Cano. Antes de que diera comienzo la esperada ronda de preguntas al torero, éste ha pedido dos minutos para lanzar un alegato a favor de la fiesta taurina. A los que no les gusten los toros que no vayan. Lo entiendo y lo respeto muchísimo, ha expresado Ortega Cano. Hay mucha gente que vive de este espectáculo y muchos aficionados de todas partes. Muchos profesionales y familias viven de esto. Yo sé que para llevar bien la fiesta te tiene que gustar, y hay gente a la que no le gusta, ha comentado el torero. Quizás no se esperaba la respuesta que a continuación le iba a soltar la presentadora y que ha sido muy aplaudida en las redes sociales. Toñi Moreno responde al alegato de Ortega Cano a favor de la fiesta taurina. En medio del alegato de Ortega Cano en favor de la fiesta taurina, Toñi Moreno interrumpía para dar a conocer su más sincera opinión sobre el espectáculo taurino. Dicho esto, es la segunda vez que yo entrevisto a un torero en mucho tiempo y le expliqué que mi tío, el rabioso, se ganó la vida como banderillero. Habiéndolo visto desde pequeña me he convertido en una persona que no entiende la fiesta, no entiendo el momento de sacrificar el animal. Mi tío y yo hemos debatido mucho, pero respetándonos, soltaba la presentadora sin ninguna contemplación. He ido a muchas corridas de toros cuando era más pequeña. No se puede hacer de otra manera sin que el animal sufra. Es un debate que está en la calle, ha sentenciado la periodista. Las redes se indignan por defender la tauromaquia en prime time. Por los comentarios que se pueden leer en las redes sociales parece que la entrevista a José Ortega Cano no ha gustado en absoluto y, mucho menos, que en todo moemunto se le llamara, maestro. Y por si fuera poco, el contundente alegato del torero nada más entrar en el plató a favor de la tauromaquia, ha indignado a muchos que no han dudado en pedir el apagón del programa a través de Twitter. Cambio de canal, o da, me niego a ver un programa donde se llama Maestro a un torturador de animales, son algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter. Tampoco ha gustado nada el momento en el que Ortega Cano ha hablado de su estancia en prisión. Son muchos los que se han quejado de que Mediaset entrevistara a alguien que estuvo en la cárcel por matar a una persona por conducir borracho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.